Pido permiso señores, al presentar al amigo de Julio Cancina, el dolor de esta tierra, el nacido, sálvalo. Pido permiso señores, al presentar al amigo de Julio Cancina, el dolor de esta tierra, el nacido, sálvalo. Pido permiso señores, al presentar al amigo de Julio Cancina, el dolor de esta tierra, el nacido, sálvalo. ¡Ay, no lo pego! ¡Viste, no lo pego! Mi maestro hermano dice, porque una tierra me no ni deje de protegerse por algo que no lo pego y el que me refiere a ti, al mar que me brinque el ruido La lluna su cabronita, con el cartucho contado la quiere para que lo amara, aquel que lo apasiona sus amigos no respetan, las muchachas no han dejado La lluna su cabronita, con el cartucho contado Y el suyo de Dios santo, con la voz que se va a conocer y la amistad es pesada, como este día de la rocha pero su nombre se ha derecho, el miedo no le conoce Ya me estresa en ti, a mi amigo, ya me voy a respirar El mundo conoce mucho, salve de la cerveza Pero los hombres que nacen, en tierra de tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!